No sé si habéis escuchado bien el Evangelio, pero no tiene ningún sentido. ¿Cómo que el Señor cuando llegue de la boda, si encuentra en vela a los criados, los sentará y les irá sirviendo? Lo propio es al revés, ¿no? Jesús nos está hablando de una realidad completamente nueva en relación con lo que escuchábamos el domingo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El domo en que celebrábamos el domingo irá invitada a todos al banquete. Mirad, toda la vida del cristiano está llamada a ser una espera, pero no una espera como el que dice uno a ver si pasa un carro. No, no. Una espera activa en su forma de vivir, de ver a Cristo cara a cara. De que llegue, ¿eh? De que llegue el Señor, de que llegue el Esposo, de que llegue el momento. Por eso dice el Señor, tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. No os despistéis, no os durmáis en los laureles. No os entretengáis. Ni una hora has podido velar, Pedro, le dice el Señor en Getsemani. Ni una hora has podido velar. ¿Y qué significa esto? De estar con la cintura ceñida y con las lámparas encendidas. Como los hombres que aguardan a que el Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados, dice dos veces, bienaventurados, bienaventurados, felices. ¿Qué significa? Hay gente, la gente joven ya no hace eso tanto, pero gente mayor, que cuando va a salir de casa y dice No, no, me hubiese todo arreglado, pero si pasa algo. No sé, a causa de que entren y se utraven todo. Y dicen, mira esta, contería la casa. Eso lo hace la gente mayor, ¿verdad? Y hasta con otras cosas, hasta con la ropa interior. No, pero si tengo un accidente, que me pillen a arreglar. Gente que se preocupa de esas cosas. ¿Qué significa esto de estar ceñido? Eso. ¿Significa dejar el testamento hecho? ¿Significa haber cumplido todos los propósitos que tenía en la vida? Escribir un libro, plantar un árbol, visitar Disneyland París, viajar a Nueva York. ¿Qué significa? Significa estar cumpliendo el cometido para el que el Señor me ha traído a este mundo. ¿Cuál es ese cometido? En los ejercicios espirituales de San Ignacio, la primera semana la dedica toda a lo que se llama el principio y fundamento. Que es como decir, ¿para qué, narices, estoy aquí? ¿Sobre qué se asienta mi vida? Porque muchas veces tropezamos tanto en la vida y perdemos tantas veces el camino y nos despistamos tanto y nos dormimos en los laureles y en el fondo es por un problema o de desconocimiento porque no sabemos para qué estamos aquí o de amnesia o de alzheimer porque nos olvidamos para qué estamos aquí. Recuerdo cuando pedimos la admisión al sacerdocio en el seminario, le escribimos al arzobispo, veo que el Señor me llama, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. San Ignacio dirá, para en todo amar y servir, para en todo amar y servir, dando gloria a Dios con nuestra vida. Alabándolo, bendiciéndolo en Cristo. ¿Qué significa estar en vela? Significa estar viviendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como Cristo nos ha amado. Significa no despistarnos en otras cosas y el amor tiene una dimensión preciosa que nos muestra hoy la primera lectura que es esta dimensión de la unidad, de que ante los ojos de Dios nadie es anónimo, de que Cristo ha venido a hacer de todos una sola cosa. Y es vivir anunciando esta realidad a todo el mundo, sabiendo que el tiempo apremia. Sabiendo que el tiempo apremia. Dice San Pablo, el amor de Cristo nos surge, nos apremia. ¿Hay prisa por anunciar el Evangelio? ¿O no? Pasa Jesús, llama a uno y dice, deja que entierre a mi Padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es que me he comprado unas yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Y dice, todo el que pone la mano en el arado y echa la mirada atrás no es digno para el reino de Dios. Es que me acabo de casar. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Cuando vean los 72, que lo escuchábamos hace unos días, Verda les dice, no saludéis a nadie por el camino. No porque seáis unos maleducados, sino porque hay prisa. Id a hacer lo que tenéis que hacer. No te despistes con otras cosas. ¿Cuántas horas perdidas en nuestra vida? Enchorradas. ¿Cuántas horas perdidas? No solo ya en chorradas, sino en cosas graves. Y en faltas de amor. ¿Cuánto tiempo dedicado a hacernos daño unos a otros? Dice en otro momento, San Pablo, dejad de despedazaros unos a otros. Dice que Cristo ha derribado el muro entre los judíos y los gentiles y el resto de la humanidad. Y dice que Él es nuestra paz. Ha hecho de los dos pueblos uno. Ha creado de los dos un único hombre nuevo, haciendo las paces. ¿Cómo? Dice que reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en Él a la hostilidad. Cristo, reconciliando la humanidad con Dios, reconcilia a los hombres entre sí. Todos tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Dice los hechos de los apóstoles. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos. Los conciudadanos de los santos serán santos también, ¿no? Porque viven en la Jerusalén celestial, viven en el cielo. Miembros de la familia de Dios. Estos son mi madre y mis hermanos. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Ese es tu principio y fundamento, donde está sentada tu vida. Por eso entráis en la construcción, dice, para ser morada de Dios por el Espíritu. Dios vive dentro de ti. El que comprende esto en plenitud, ya no hace falta que sepa nada más. Que gracias a Cristo, está reconciliado con Dios y con los hermanos, porque en ti y en mí vive la Trinidad. Vive Dios mismo. Esto es una bomba. Si dejamos que el Señor actúe en nosotros y que se exprese aquello que Él ha hecho y aquello que hemos recibido por nuestro bautismo. Es una auténtica bomba. Escuchando la primera lectura me he acordado de una de las frases que utilizaba Juan Pablo II con los jóvenes. Él fundó un grupo de teatro en la universidad en momentos muy complicados. Vivió el nazismo, vivió el comunismo en su país, vivió la prohibición de tantas cosas. Luego siguió escribiendo teatro y luego con los jóvenes los llevaba a la montaña, les anunciaba el Evangelio, los acompañaba. Se atrevió a hacer procesiones cuando estaban prohibidas. Y dicen que cuando se despedían decían Unum cor et anima una, un solo corazón y una sola alma. Y me parece precioso porque, de todas las cosas que hizo Juan Pablo II en su papado, hay una cosa que es en el misal, las plegarias de la reconciliación. Hay dos plegarias eucarísticas y una habla de la reconciliación que Cristo nos ha traído entre Dios y los hombres y la otra habla de la reconciliación que esto nos ha traído a los hombres entre sí. Son unos textos preciosos. Solo vamos a utilizarlos en cuaresma o algún día que las lecturas hablan del perdón de los pecados, etc. Esto es lo que Cristo ha venido a traer. ¿Qué significa estar en vela? ¿Qué significa estar con la cintura ceñida y las lámparas encendidas? Vivir así. Estar viviendo en la voluntad de Dios. Vivir en la gracia de Dios. Que no es solamente que si cometo un pecado mortal me he confesado. Es que vivo en Dios. Claro que si cometo un pecado mortal pierdo esta gracia y la puedo recuperar y la necesito recuperar mediante la confesión. Pero no solamente, porque a veces caemos en una mentalidad mecanicista, ¿no? Sino vivir en Él. Y dejar que Él viva en mí. Y que se exprese en toda mi vida. En mis pensamientos, en mis palabras, en mis actos, en mi forma de relacionarme con los demás, en mi oración, en mi trabajo, en mi sufrimiento, en mi enfermedad, en mis luchas, en mis tribulaciones, en mis tropiezos. Ser morada de Dios por el Espíritu. Y eso significa vivir como vivos. Vivir como quienes ya están anhelando el cielo. Celebramos hace una semana a Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. A ti y a mí no nos pasa esto, ¿no? Bueno, nosotros pensamos en la muerte y... Uy, uy. Se asusta. Se nos revuelve algo por dentro. Y Santa Teresa, muero porque no muero. Si descubriéramos que es que morir es pasar a vivir en plenitud lo que ya podemos gustar en esta vida. Eso significa estar en vela. Saber que hoy puede ser el último día de tu vida. Saber que hoy el Señor te puede llamar en tu presencia. Saber que hoy puedes presentarte cara a cara ante Él. Y que también darás cuenta de tu vida. Y que el Señor la promesa que te ha hecho es que si estás en vela, te sentará a la mesa y Él mismo te irá, se ceñirá y te irá sirviendo. Eso que hizo en la última cena y que nos cuenta San Juan. El mismo se ceñó, fue lavando los pies. El mismo toma el pan, lo parte y lo reparte. El mismo te va sirviendo. Es la locura del amor de Dios que hemos visto, que vemos en Cristo, que vemos también de una manera tan preciosa y tan bella en los santos. Pidiendo la intercesión hoy de San Juan Pablo II, pidamos por toda la Iglesia que no solo nos preocupemos de estar cada uno de nosotros en vela, vigilantes, sino que toda la Iglesia vivamos en esta tensión, en este deseo. Venga tu reino. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, que no solo vivas con la preocupación de que hoy me puedo morir, sino con Él. Ojalá pudiera contemplar a Cristo cara a cara. Ven, Señor Jesús.